Necesitamos Encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino, que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no venderán Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está feo, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Muy buenas tardes amigos nuestros Es para nosotros un placer saludarlos Desde aquí desde el barrio La Villa mi gente Nos dirigimos ni más ni menos que a las Gavias Porque allá se va a estar llevando a cabo La fiesta en honor de la Virgen de Fátima Así es que acompáñenos Mi gente ya que se llegara a las Gavias Vamos a saludar aquí a los padrinos De nuestro patrocinador El buen amigo Lorenzo Guevara Y la señora Mariela Toaz Aquí está el señor Don Pablo Duque Y su señor esposa La señora Marina Saldaña Y con todo el mundo los vamos a pasar a saludar Don Pablo ¿Cómo está Don Pablo? Miren que le va Miren nos mandó su ahijado Lorenzo Para saludarlos a ustedes Miren pues les mandan muchos saludos Nuestro amigo Lorenzo Que está por allá en la Unión Americana Y nos comenta que pues Con ustedes es con los que se entiende Cualquier mandadizo Con cualquier necesidad que él tiene allá Ustedes son los que lo apoyan Y pues les tienen mucho cariño y aprecio Pues además porque son los padrinos ¿Verdad? Y todo el tiempo han estado conviviendo Muy a gusto con ustedes Y pues bueno aquí vamos para las Gavias A la fiesta patronal De la Virgen de Fátima Esperamos que toda la gente que nos esté mirando Y nos siguen de esta tradición Y bueno pues patrocinamos Un saludo de su familia Y sus amigos Que estén por allá en la Unión Americana Si muchas gracias Y muchos saludos para la hija Y su señora y toda su familia Para mis hijos Que se encuentran en Texas también Para Jesús Manuel Mauricio Gustavo Mario Que está en Atlanta Con su esposa Y su hijo Pollito Pollito Y otro pollito Que viene allá en camino Andele Ahí están los saludos Para todos los pollitos ¿Alguien más? No pues Mi hija que está en Tampico también Saludos para ella ¿Cómo se llama? Mi hija María Luisa Luque Salaña Andele Ella está por allá en la playa En Tampico Muy bien Hasta allá se ve el saludo ¿Alguien más? No pues Ahorita nada más Le agradezco a la hija Por este Por este detalle Y para decirle Que estamos muy contentos Por el detalle Que le digo para todos nosotros Que esté muy bien Él y Sebastián Claro que sí Y por allá El amigo Don Pablo Un saludo Para Luis Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Miren nada más Aquí están los detalles De la gente Que le gusta El ambiente De a caballo Que le gustan Los coleaderos Bien nomás Ahí están Un portón Con estos detalles Muy bien Bueno Sabes que tiene por acá Don Pablo Miren Miren Acá están los animales Ahí está el caballo de Gustavo Ahí está el caballo de Gustavo Que huele A ver A ver A ver Está una chulada de animales Que tienen Aquí oiga Sí Este cómo se llama El moro El moro Ahí está A ver El grado de animales Este de dónde viene Este de dónde viene Este de dónde viene ¿Es que está? Este de dónde viene ¿Es que está? ¿Es que está? Pues sí está muy bonito Precioso ese animal Ahí está Ahí está El también mayito Por ahí Qué horrible ¿Eh? ¿Qué es? Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Oiga pues Ninguno anda a pie Todos tienen caballo Este también está chulado y animal Y todos bien gordos, bien cuidados ¿Quién se los cuida? Ustedes mismos, a poco si los tienen bien Bien atendidos, luego luego se ve No, 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 a poco si Y bueno, bien nada más, acá están las Las de ordeña Ahí están las pintas Bueno, bien nada más, por acá hay más Más ganado Bueno, miren nada más, acá están los sementales Mi gente Bueno, este video lo estamos empezando Con toda la actitud Miren nada más que chulada de animales Estos si están bien gordos A ver, vamos a ver Estos son los sementales Estos son los sementales Y bueno, por acá también están unas becerras Estos son los sementales acá están los reserros, bueno no, esos también ahí van esos se van a poner bien, bien dadotes bueno, esta es la ganadería de la familia Duque Saldaña ahí está acá tiene otro caballo también está muy bonita y lo que le comentaba, bien cuidado, bien brillosos bien brillosos nuestros animales, bueno ahí está la yegua también el payaso, oigo usted le puso un nombre como si fuera de reparo, verdad? está bien bonitos esos animales, bien alimentados que están, ahí se ve que no les falta nada ahí están los rey, los semencales estos si andan unos flacos, oiga, ahí van, ahí se van a levantar, se les murió va la raza de cerritos, saludos estos si se van a levantar rápido, ahí van, ahí van si no, va a ver que estos se van a levantar se ve que estos los tiene bien, bien cuidados, bien brillosos y todos saben de silla no, esta no apenas esta apenas se va a enseñar pero aquellos otros que pasamos si es que todo, verdad? bueno para llevárselos a los coleaderos si verdad? que bueno, que bueno pues un placer enorme haber estado con usted Don Pablo saludos a toda su familia que está allá en la Unión Americana, los que están ahí en Houston está bueno bueno, y allá los esperamos mi gente en las Gavias vámonos a las Gavias amigos nuestros, pues hemos llegado a las Gavias miren nada más aquí tienen ya bien arreglado con motivo de la fiesta patronal de la Virgen de Fátima mi gente y bueno aquí ya empieza a llegar la gente que va a estar acompañando en esta tarde en esta tarde y bueno también varias agrupaciones que van a estar entonando las mañanitas y bueno ¿qué dice? eso es todo ¿cómo le ha ido? no mejor que usted pero aquí estamos bueno, seguro que sí acompañando bienvenido a todo mundo bienvenido a todo mundo bienvenido a todo mundo saludo a todos bienvenido a nuestra Santa Pastrana a tus hermanos a Chuyito, a Lupita a todos los hijos de ustedes que yo sé que ya tienen muchos hijos no los conozco pero yo sé que es familia que somos mi familia y sépanse que los quiero mucho y para todos y no no más para ustedes para todos los paisanos que están en Estados Unidos ahora sí que partiéndose la madre duro un abrazo a la familia un abrazo a todos ustedes un abrazo a los amigos ¡Adiós! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! ¡Venimos todos con gusto ¡El día en que tu naciste nacieron todas las flores! ¡Qué tal amigo! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pasar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Qué necesitas mismas? Mi cansancio Que otros descansen Amor, ¿qué quieres? Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barba Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien Lo que quiero En mi barriga no lloro mi espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barriga, junto a ti buscaré otro mar. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Dios te bendiga. Y eres como la noche que Dios te conceda. Y a Dios te bendiga, tú y Cristo, Madre mía. Madre mía, Madre mía, Dios te bendiga. Y a Dios te bendiga, tus ojos, bendigo y Cristo, Aleluya. Y a Dios te bendiga, mind, vida y Dios te bendiga. Y vio, a Dios te bendiga. Recibe el cariño de todos los niños, que nunca en la vida podrán olvidarte Que un hombre y la María, que no hayan que darte, que siempre ni yo no han pedido sin darte Recibe el cariño de todos los niños, que siempre ni yo no han pedido sin darte Recibe el cariño de todos los niños, que siempre ni yo no han pedido sin darte Claro que si, vamos para allá, bueno mi amigo, como se le está pasando mi amigo Estamos presenciando las mañanitas a la Virgen, cumpliendo un deseo de mi hijo, Margarito Morelos Carrión Claro que si, eres el que está patrocinando a los músicos, a los barabara Si No, pues que bueno que se acuerden de su tierra, de su ranchito, en este día tan especial Hay que venir a dar gracias a la Virgen Saludando a todos mis hijos de Estados Unidos A ver, mándale saludos a todos, que no se les pase ni uno Y Dania Moreno Carrión Gastón Castillo Hernández Lleano, Luis Moreno Carrión, San Gilson Ortega Andele Y Germán Moreno Carrión, el padre, Silvio Ortega El buen amigo Germán Y Margarito Moreno, el Kentucky El Junior El Junior El Junior Bueno Y toda mi familia que está aquí Mi padre, Celia Carrión Pandoval y el Coyotito Rodolfo Moreno Carrión Andele Muy bien No, pues que todo dar, donde dejó a la señora? Ande A la señora donde la dejó? Esa es en la cocinera Ah, le tocó guisar acá la comida Bueno, no pues Estamos cumpliendo los deseos de Margarito Moreno Carrión Andele Le brinda esta música a la Virgen de Rápida Y aquí de El Rancho Claro que sí Bueno A seguir presenciando la música Muchas gracias al amigo Margarito Junior de los Moreno Andele Muchas gracias Don Margarito Aquí nos estamos viendo Andele Bueno mis amigos Muchas gracias a todos los que Están haciendo posible esta fiesta La verdad que está muy bien arreglado aquí Y aquí La Virgen Luce espectacular En esta tarde de fiesta Y la felicitación enorme también a toda la comunidad Les quedó muy bien arreglado aquí Hoy no más Hoy no más Mañanitas aquí adentro Mañanitas allá afuera Bueno mi gente Hay mucha música para disfrutar No más No más No más Bueno Y bueno Vamos a ir por acá adentro Porque Están ofreciendo una comida Para toda la gente que se vino Mira por acá anda La esposa de Don Margarito Moreno Bueno ya nos habían dicho que le había tocado La cocina Vamos a ver que prepararon esta tarde fiesta aquí en las Gáveas Las guapas cocineras Carna de puerco Carna de puerco Frijoles y arroz A ver Vamos a ver Ah por acá está El arrocito Miren está bien caliente Bien sabroso Híjuela Miren nada más Estos frijoles Vamos a ver los napales Ándele Con carne de puerco Carne de puerco Muy sabroso Muy sabroso Sí Huele riquísimo Huele riquísimo Aquí Ah bueno A ver Señora linda Mande sus saludos A su familia A su gente Que la está mirando Acá donde anda apoyando En la comida Que se está ofreciendo A los que nos están visitando Le están mirando Todos Le están mirando Ándele Que no se me vaya ninguna ¿De cómo es el gusto? Claro que sí ¿De parte de quién? Doñita 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 Deme su nombre Vente a Guerrero Martínez Ándele La familia Guerrero Martínez Gracias Buen provechito Buen provechito Los que están comiendo La familia Moreno Los amigos de por allá De San Nicolás de los Montes Saludos a todos Vamos Vamos Saludos 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 El hombre está bien lejos De aquí amigos ¿Cuantas horas se hace? Como 6 o 7 5 5 4 horas 4 horas 4 horas No, si esta retirado ¿En carro? en carro sean bienvenidos amigos un besito amigos nuestros y déjenme decirles que el lugar donde nos encontramos estaba el anterior recinto de la Virgen de Fátima creció la comunidad y pues bueno ampliaron también la capilla se trasladaron a donde están actualmente a donde están dando las mañanitas los amigos del mar a fara de allá de de la viga de allá de Tamaulipas se vinieron hasta acá a dar esas mañanitas el amigo del tololoche de Francia chica bueno muy buen provecho a todos los amigos que se vinieron a acompañar a la Virgen de Fátima aquí en las Gavias que se vinieron a la Virgen de Fátima y a la Virgen de Fátima que se vinieron a la Virgen de Fátima que se vinieron a la Virgen de Fátima Mario Moreno y el trinque Laura Moreno y los tíos y los tíos para toda la paz claro que sí y aquí les la cambio ya dijo mi amigo bueno aquí está presente la familia Moreno un saludo muy especial nuestro amigo Moreno a ver mi amigazo como se le está pasando en esta fiesta en honor de la Virgen como ve la gente bien organizada yo soy de aquí yo soy de aquí y aquí aquí me creen chico sí pero pues aquí estamos bien qué bueno qué bueno amigo este mándenle saludos a la gente que nos está mirando no pues para a toda la gente que nos conoce y toda la gente que nos conoce este lugar que se vengan a las fiestas cada año se la hacen aquí en el día 13 aquí todo el mundo es bienvenido claro que sí y pues bueno ya estamos viendo que le están invitando de comer a toda la gente que los vino a acompañar sí aquí también para la gente que se encuentra en Estados Unidos un saludo acá de parte de los de este ranchito que también en México claro que sí bueno a seguir disfrutando la fiesta mi amigo su nombre es Ismael Vitales Ismael Vitales bueno un saludo a toda la familia Vitales bueno también el padre se vino a acompañarnos el padre Ciro padre Ciro ¿qué tal está la comida? ¿ya comió? está excelente excelente bueno muy bien que se venga la gente a la fiesta acompañar a la Virgen vengan a acompañar a la Virgen aquí en Las Gavias denle un ratito gracias padre Ciro bueno para que vean que el padre Ciro también se viene hasta por acá este lugar de los más alejados del municipio acompañar a toda la comunidad de Las Gavias en su fiesta patronal en este año en este año bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi padre Ciro por estar presente acompañando a toda esta familia bueno que guste venirse el siguiente año puede serlo ya están invitados por toda la comunidad 13 de mayo es el día que festejan a la Virgen de Fátima la Virgen de Fátima estará apoyando en la cocina ay miñatecita ay miñatecita tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ay miñatecita ay miñatecita tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita amigos nuestros nos tocó un día lluvioso está bien llovido para acá bueno y también tengo un saludo para Kike de Rentos por acá anda su esposa Laura se dejó por allá chambeando amigo Kike ya amigos allá de Ciudad del Maíz andamos y te le ganas y te le ganas ay miñatecita bueno en esta tarde se ha reunido toda la gente de aquí de las Gavias para venir gracias a la Virgen de Fátima amigazo desde donde nos visita aquí mismo del rancho de las Gavias de aquí de las Gavias usted es de aquí muy bien de que familia viejo de Guadalupe que vara andele muy bien más especial mayor andele con razón no lo conocía nos faltó usted allá en Villidalgo faltó ahí se falta no podemos también aquí estamos aquí aquí está aquí está el pie del cañón no que cree que por allá andaban sus hijas les tocó acompañarnos también la familia Guevara presente claro que sí amigo pues hay que seguir disfrutando de la fiesta mi amigo y bueno pues allá nos quedó más oiga se perdió de la fiesta allá andaba doña Petrita baile baile no pero mandó buenos representantes no entonces no si está retiradito desde aquí hasta allá si está luego hay que cuidar los animalitos y eso en otra en otra las deja ella si se va usted ya dijo mi amigo bueno aquí nos estamos viendo bueno amigo Lorenzo por acá anda tu familia en la fiesta tu hermano no lo conocía fue el que nos pasó por allá en Vigidalgo por allá presentes en el cumpleaños de tu mamá la señora Petrita Castillo y desde aquí le vamos a enviar el agradecimiento enorme a la señora Mariela Tobar patrocinadora oficial del canal Cowboy para la banda mi gente bueno de los patrocinadores del canal el buen amigo Lorenzo Guevara saludos de Jorge hola 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 más amigos más amigos más amistades bueno sean todos bienvenidos a la fiesta de su rancho las gavias la pequeñita que acompañamos en diciembre fiesta de tres años por acá anda en su ranchito las gavias muy contenta 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 amiga mándale saludos a tu esposo que nos está mirando va a decir que no le mandaste saludos de su rancho bueno el saludo hasta la unión americana a ver por acá vienen los saludos yo quiero mandar un saludo a mis hijos que están en el otro lado que se llama Juvenal Turubiates en la llesta en Florida a Vicente Turubiates Verónica Turubiates y a mi yerno que lo quiero mucho Rofelio Ortega de Benadito ándale allá vamos a ir el día 15 el día 15 nos vemos saludos para ellos de Patria de Susuelta verdad quisiera verlos porque ya tengo muchos que no los veo ya mis hijos que están en Chicago Illinois Gustavo que vivían sus galletas y mis hermanos que están allá en el estado de Julio claro que sí de tu mamá Graciela que muy pronto voy a verlos ya tiene papeles para ir para allá sí tengo allá tengo algo que acá les acabo de ir que bueno hay que aprovechar esos papeles y darles una vuelta a los que no puedan venir para acá muchas gracias doña Graciela por sus saludos primero Dios va a ver que así va a ser ándale como se llama su mamá y su papá y su mamá 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 pues te vemos los voy a ver claro que sí bueno pues tiene familia regada por todo México y Estados Unidos claro que sí gracias bueno mis amigos aquí están saliendo los saludos desde Las Gavias para el mundo bueno mis amigos vamos a ver por acá hay unos saludos ¿a quién le va a mandar saludos amigo? le damos saludos a toda familia amigos y a todos claro que sí ándale muchas gracias ahí están y bueno el amigo Margarito también presente bueno muchas gracias al amigo Germán por habernos invitado también al cumpleaños de Margarito Moreno me dice de enamorado pero de eso nada tengo también me dice de cero el negro pero tu fuerte que a mí el que me salió cayó no se le rascó a la muerte vaya allá mamá por Dios mamá por Dios por Dios que me siga la tambora que me toque en el quelite para que en el niño perdido y por último el torito para que vea como le brinco vaya allá mamá por Dios y por último el que me salió que me salió y por último el que me salió que me salió me salió Bueno, la fiesta continúa Aquí en las labios, mi gente ¡Ánimo! Amigos, y déjenme contarles Que por acá, este portón que estamos viendo Aquí en la entrada Lo obsequió mi buen amigo Lorenzo Guevara Por ahí me platicaba que ya tiene como Cinco años Que lo obsequió Y bueno, esperemos Que sigan fluyendo Los obsequios Para la Virgen de Mátima Porque la verdad que se ve muy bonito Se ve que toda la gente coopera Que toda la gente se ha preocupado Por mejorar la iglesia Y miren nada más Pues bueno, de tener De tener esta iglesia pequeña Que se ve A la izquierda de su pantalla A tener la iglesia que ahora tienen A la derecha Pues sí, ha mejorado bastante Muchas gracias a todos Por hacer posible Estas mejoras Para la comunidad de Las Gavias Bueno, gracias a los amigos También que se están tomando Una cerveza bien fría Aquí en Las Gavias ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien ¿Están disfrutando de una cerveza? Claro que sí Más de salud a la gente Que no pudo venir Saludos para todos Yo pudo venir La familia Todos por allá Yo, Lorenzo Por allá Todos A los de Villa Hidalgo Villa Hidalgo También Por allá Que se está Un saludo ¿Cómo se llama el ranchito Que está ahí pegado La familia que tiene Ahí pegado A Villa Hidalgo Peotillos A los de Peotillos Primos por allá Saludos Claro que sí Andele De lo que se perdieron Se perdieron Pero no Estamos Andele Bueno y por acá el amigo Mande su salud también A la raza de aquí De Las Gavias Se ha perdido Andele ¿Estamos? Estamos Y bueno Déjenme decirles Que así son las fiestas De mi rancho Las Gavias Mira nomás La gente conviviendo sanamente Por acá también los amigos Disfrutando de un buen tequila Con el frío ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos? Bien 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 Andele También anda cargado ¿Qué ovole? ¿Qué ovole? ¿Qué ovole quiere andar? ¿Qué ovole quiere andar? Amigo Mande sus saludos Para las restas que están Por allá En Milizoras Andele En Estados Unidos ¿Eh? En Estados Unidos Todos Que estén por el bien Y todos Aquí estamos Chicago Ya dijo de parte Chicago Baltazar Moreno Baltazar Moreno Baltazar Moreno Adán Moreno Mi hermano Y a todas A todas las razas Que andan por allá En Estados Unidos Claro que sí Estamos aquí En la relación De alberita Que se va a pasar Andele Ahí estamos Échenle ganas Mis amigos Bueno Los Morenos presentes Muchas gracias amigos También por mandar Tus saludos Y continuamos Porque acá está Otro gran amigo De aquí De las Gavias De cada que venimos Nos tratan a todo dar Bueno Ya sabe Igualmente bien Aquí estamos Dijuno Aquí estamos dándole Dijuno La fiesta Sienta La Virgen de Fatima Y A Ceguele Saludos Paverna Andele Sí Claro que sí Pues hay que contar Del parte del bandido Del parte del bandido Oiga Internacionalmente Conocido Como el bandido El bandido de amores En donde quiera Que se pasease Es el mismo Andele Ya había gente Pero es el mismo Saludos Pa' todos De la vida americana Claro que sí Aquí estamos El que se acuerde bien Y el que no Pues también Ya dijo mi amigo Bandido Como dijo aquel Ya no soy aquel muchacho Ya me estoy sintiendo viejo No Pero viejos los cerros Y todavía emverdecen Y ya ve como está Y mira nada más A prueba Basta un botón Hace poquito Que anduvimos aquí En el coleadero Estaba bien Bien seco Y mira nada más Chulada de paisaje Que hay aquí En Las Gavias Saludos para Betillo Duque Que en la deca En Minnesota Andele para el Betillo Duque Betillo Duque Sí que está en Minnesota Ya dijo Todos de parte del bandido Su camarada Andele Aquí nos encontramos En esta fiestecita Claro que sí Claro que sí mi amigo bandido Más tardecita Nos vemos Ya está Hay que echarle Andele Y bueno Mira nada más Por acá también Los chavalones Disfrutando de una reta De boli Ahí para que se acuerden De los viejos tiempos Cuando andaban acá En Las Gavias Mi gente Yo le voy al que gane Para no perder ¡Ja, ja, ja! Ahí están las retas Y por allá está Don Joaquín Presente De De referee Para que no se peleen ¡Ja, ja, ja! Cuéntenlas bien Cuéntenlas bien Don Joaquín ¡Aquí vamos! ¡Bueno! Y ahora es cuando Un paladero es palacio Muy temor Y esa yegua Que viene del potrero Está buena Para el cielo del patrón Las mujeres Han de ser Otras del patrón Que se crían Y se besan Con su dueño Y que no saben Que va a ir Y deteniendo Que le chilen La pieza de energía Hay que limpar Su sueño Su sueño Mi cosita Cuatro de amor Mi vida En mi corazón En mi corazón Ahí está todo Ahí quedó De lo bueno Un poquito nada más Ahí humildemente Ahí quedó Del amigo José Moreno De las labias Claro que sí De lo bueno Un poquito nada más Bueno ahí están Ahí están los palomazos Por parte del buen amigo Pepe Moreno Bueno ahí continuamos Seguimos adelante Vamos a prepararle Ahí quedó Ahí quedó Mi gente Más de la bonita música De las bonitas peticiones Yo vine de donde andaba Se me concedió Volver Se me concedió Volver Los de la bonita También que van quedando Bienvenidos Que no te volveré A ver Parece esa mamonita Por tan alabase Si para que me encontremos Me llevas la luz del día Vamos a pegarle Si así te doves Que no nos va Te doy Tengo que la piada Si se fueron Lleva La paz Se me delirán Que no te envío Bueno y desde aquí le queremos enviar un agradecimiento a los organizadores de la fiesta A José Guevara Naranjo, a Pablo Tobar Ramírez, a Juan José Moreno Olvera También a Romaldo Castillo, a Tito Guevara Castillo A Hugo Aurelio Cordero Tobar y a Giovanni Moreno López Bueno todos ellos organizadores de esta fiesta Es un esfuerzo grande el que han hecho para que esta fiesta se hiciera posible Desde el principio así mi gente, mira nada más, que bonito han arreglado Conciente nada Y a ver que el robo suelte y el seno Conciente nada Sigue llegando la gente amigos nuestros Siguen llegando más personas a acompañar a la Virgen de Fátima Bueno por acá también van llegando ya los lanzantes Que se van a preparar porque más de repente les va a tocar bailar En el objetivo de los temas que por ahí siguen pegando Conciente con todo mi compadre Continuamos Bueno amigos, todo alrededor de esta capilla A los que siempre y avanzado podemos entregar Otra de las peticiones En honor de la Virgen de Fátima A los hijos de la Santa Patrón De las bonitas alabanzas Con mucho queridos A la Virgen por todo Un año De vida De salud Y gente Y bueno La gente grande también por acá ¡Gracias! ¡Gracias viejo! ¿Cómo andas? Saludos para los de Las Junillas La familia Moreno También por acá Disfrutando de un ratito de música Y de un tequila Claro que si ¿Qué tal? Cándalo Adiós Buenas 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 Traía un cajón de madera por el cuerpo de su niño, venía dispuesto a matar, quien detenga su camino. En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita. Sorte y no toco la puerta, le respondieron ahorita, para aparecer después una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió al ver al carretonero. Aquí no damos limosna, no queremos por dioseros, vale más que él se retire y no vuelva limosnero. Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero, no te ingresé por otro hombre, que tiene mucho dinero. Aquí muestra reigua, según le dijo el carretonero. Saca una pistola de escuadra, del morral que ella traía. Antes de morir a tu hijo, le juré, te encontraría, solamente que no supo, que después me mataría. Le disparó seis balazos al pecho de la señora. Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora. Y a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora. A mi que me echa el palmote, hablo con mucha tristeza. Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza. Después levantó su mano, se disparó en la cabeza. Regresamos. Vamos con el pequeño descenso y regresamos. Gracias. Amigos, aquí viene llegando la danza autóctona de San Judas Tadeo, originarios allá de la villa de San José. Bueno, esta danza la ha patrocinado el buen amigo Bandido Moreno. Muchas gracias, amigo, por traer a estos muchachos danzantes hasta acá, hasta este lugar recóndito desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Presente es la danza autóctona de San Judas Tadeo, del director Don Gregorio Zamora. Muchas gracias, amigo bandido. Bueno, aquí están haciendo su presentación los muchachos de esta danza autóctona ante los pies de la Virgen de Fátima. Bueno, aquí están haciendo su presentación estos muchachos que vienen desde el ejido. Vamos desde la villa de San José, mi gente. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí empiezan a salir los saludos para Don Mario Duque y para María Luisa y su familia. Claro que sí, y un saludo para todos los que están por allá en Houston, Texas. ¡Gracias! 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 También mi amigo Lorenzo Guevara me está mandando unos saludos para sus primos Isaías y Joaquín que aquí andan presentes. Bueno, también hay saludos para Pablo Tobar, Romaldo Tobar y el compadre Margarito Moreno. Y bueno, el compa Balda le están dando saludos desde la Unión Americana, nuestro gran amigo y patrocinador del canal, Lorenzo Guevara. Bueno, están saliendo los saludos. También hay saludos para Pablo Tobar, para Isaías Guevara. Y bueno, también el agradecimiento para el buen amigo Oscar Silva. Ahí están, saludos para todos ellos de parte del amigo Lorenzo Guevara. ¡Gracias! 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 Ahí en medio anda el tradicional viejo de la danza, metales un parazol para que se emparejen. Música 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 Mis amigos de aquí viene el dicho parejitos como en la danza, porque para bailar y lanzarle a la Virgen de Fátima hay que estar parejitos en esos pasos de baile. Música Música Bueno, el agradecimiento enorme al patrocinador de la danza, el bandido moreno, bandido de amores. Música 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 Bueno, el agradecimiento enorme a todos los organizadores de tan magnífico fiesta patronal. Música 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 Don Olasco Ahora si nos lo encontramos Acá en su tierra, en Las Gavias Se vino a acompañar a toda esta gente Que está disfrutando de la fiesta Por allá también Don Margarito Moreno Y bueno Los chavalones que también Vienen con sus Cámaras de cohetes A tronarlas aquí a este lugar ¡Qué obole! ¡Muchas gracias muchachones! Ya pero se acaba la docena Ahí va A canijo este le suena de a dos Bueno ahí están ¿De qué familia son? Los Moreno Los Moreno Muy bien Alguien a quien le quieran mandar un saludo Allá sus hermanos Su familia De toda la raza de Estados Unidos Mis hermanos Margarito Moreno Germán Moreno Luis Moreno Y Dania Moreno Todos aquellos que se encuentran por allá Que les mandamos saludar Ándele Bueno ahí están Claro que sí Los saludos para todos los Moreno Presentes Ánimo muchachones Bueno los señores grandes también presentes en esta fiesta Bueno también acá los amigos de la Victoria ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí visitando las cabias aquí en su fiesta patronal Saludos para toda la raza Claro que sí amigazo Ándele ¿Qué obole? ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? ¿Dónde Juan compañero? Ya no vino Ahora no vino Ahora no vino Se le había traído a la fiesta Sí ya Bueno Ahí estamos Bueno pues grandes amigos Que nos estamos encontrando Aprovechito A las muchachanas que están por allá Disfrutando de sus alimentos Bueno todavía Seguimos aquí En la fiesta Disfrutando de sus alimentos Que han preparado Gracias a todos los donativos De toda la gente de la comunidad Y bueno de las comunidades circunvencinas Saludos a la gente allá de Pozana Todos los Mayo Francisco Mayo Saludos para todos ellos A don Ángel Mayo Saludos también allá A casita A su señor esposa Bueno No le han hecho nada A esa cazuela Creo que la están rellenando Por ahí traen Más y más comida A los amigos extranjeros Los para para A tocarlos acá Muy bien Excelente El amigo Perro Moreno Los amigos 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 Siempre la celebramos Aquí con el buen amigo El caballo de la banda Con usted Que es el caballo de la banda Así es de Juan Y este Mi hermano Adán Moreno Si está mi hermano No sé que Quiere decir las palabras De mi parte Muchas gracias Y los de la música De aquí Ya dijo mi amigo Los amigos De allá de la viga En Farafara Bueno Échenle ganas Amigazos Bueno Ahí están sacando Los compromisos Aquí En esta tarde De fiesta En las gavias Muchas gracias A todos los organizadores Amigos nuestros Si que creen Otra vez me trucó Hacerla de Cartero Miren nada más Aquí le mandaron Una chévez Al buen amigo Don Lupe Don Lupe Don Lupe Guevara Mi gente Y bueno Acompáñenos Para que conozcan La casa Donde nació Y se crió El patrocinador Del canal Lorenzo Guevara Acompáñenos Y bueno Miren nada más Estas casitas Antiguas Esta que está Para acá Para este lado Es de las más viejitas Que hay aquí En el rancho Esas son las casitas De adobe Bueno por acá Está Don Lupe Don Doña Petrita También Bueno también Por allá Los hijos Los hijos De Don Lupe Doña Petrita Hola Hola ¿Cómo están? Bueno ¿Cómo están? Bien Disfrutando de la fiesta Doña Petrita Y mire Ya nos volvimos a encontrar Acá Ahora sí En su rancho ¿Cómo le fue de fiesta Ese día de bailada Y de todo? ¡Hombre! ¿Por qué estamos? ¡Qué bueno! ¿Don Lupe? ¿Ya comió ya? No Apenas venimos a disfrutar De la comida Aquí con ustedes Con los grandes amigos De aquí de las Gavias Y mire Claro que sí Que sean bienvenidos Aquí a esta A esta su casa Claro que sí Sí Aquí en el El ejido de las Gavias Bienvenidos Claro que sí Don Lupe pues me encargó A su muchacho Que le trajera estas cervezas Para que le invitara A sus amigos Y que se tomara Unas cuantas también Usted Ah pues yo también Con mi familia Claro que sí Aquí se las voy a poner Este es el caballito Miren nomás Ahí está el caballito De estima De Don Lupe ¿Qué huele? El mancito No, no Lo volteamos Por otro lado No, ahí está bien Ahí está bien Está muy bonito A este lado Y luego al otro lado Ah muy bien Muy bien ¿Qué tal Don Lupe? Este es el de estima Don Lupe Es el de estima Se me hace que este lo quiere Para los coleaderos Don Lupe Lo quiero para los coleaderos Sí, claro que sí Estos caballos cortitos Son los especiales Para esas chambas Los especiales Sí Qué bonito Miren nomás Y la montura nueva Y toda la cosa ¿Qué tal? Bueno Toda esta gente Su pasión Son los animales Los caballos El ganado Y miren nada más Por acá Don Lupe ¿Qué tal Don Lupe? Bueno Don Lupe Aproveche para Mandarle salud A su familia Que no pudo venir A la fiesta De aquí De las Gavias Da cuidado papi Ahí está bien Ahí está bien Este Les mando Muchas saludes A A todos mis hijos Que se encuentran En los Estados Unidos Lorenzo Guevara Y su esposa Mariela Mariela Tobar Y a A sus hijos A Lorencito A Lupita Y a Perlita Y saludos Para Para Chuyito Andale El gordito El gordito Chuyito Chuyito Que se encuentra En el estado De Wisconsin Se encuentra Andale Él es encargado De un rancho De caballos Ah Pues de ahí viene La pasión De los caballos Igual que Lorenzo Loretta Él es encargado De un rancho De caballos Andale De esos Que salen A los shows Ah Salen a los shows Y saludos Para sí Para Chuyito Para su esposa Alejandra Alejandra Ruiz Vega Y para Su hijo Junior Chuyito Ah Muy bien Para Para su otro hijo Kevin Y su hija Estrellita Claro que sí Y Y Para El pequeño Dylan Andale El pequeño Dylan Y también saludos Para Mi hija Lupita Que Que se encuentra En el estado De Illinois En Cerca de Chicago Illinois Con su Esposo Marcos Y Para sus hijos De Lupita Lince Y Eric Claro que sí Y También saludos Para Amigos Que se encuentran Allá en los Estados Unidos En el estado De Illinois Este Vitoriano Duque Y Este Los La familia Ponce Que son del Callejón Municipio De Alaquines De Alaquines Hasta Alaquines Se van los Saludos Y Saludos Para Mi amigo Lalo Mireles Andale Son de Alaquines Se encuentran Allá en los Estados Unidos Claro que sí Y También Para Saludos Para El estado De Minnesota Para Para la familia Moreno Que se encuentran Por allá Todos los Morenos Y Ahora vamos a Dar a Monterrey Andale Hasta Monterrey Nos vamos A la Sultana Del Norte Con los Saludos Saludos Para Mis Hermanas Que todavía Todavía se Encuentran Mis Hermanas Mi hermana Juana Juana Y mi hermana Aleja Y Mi hermano Díaz Que se encuentran Por allá Por Apodaca Hasta Apodaca Y También Saludos Para 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 Villa De García Monterrey Nuevo León Para Para Mi hija Alicia Y para Su esposo Pedro Hernández Y Pedro Junior Y Saludos Para Para Su hijo Ángel Y También Saludos Para Mi hija Tere Y Sus hijos Y su Esposo Y para Mi nieta Mi nieta Rocío Que también Se encuentra Allá En Monterrey Nuevo León Y Muchos Saludos Para Ellos Y Les deseamos Lo mejor De la vida Claro que Si Don Lupe Y bueno Vamos a darle Oportunidad A Doña Petrita Mírenla Por allá Está Que Miren Familia Por allá Desde Estados Unidos A todos Les están Mandando Muchos Saludos Sus hermanos Lorenzo Guevara Chuyito Guevara Por allá También se Están Acordando De ustedes La señora Mariela Mariela Tobar Y claro También Por allá La señora Alejandra Ruiz Vega También les Está Mandando Muchos Saludos Y abrazos Que los Quieren Bastante A todos Y pues Bueno Muy Tristes Porque no Pueden Estar Presentes Con Ustedes En Estos Momentos Tan Bonitos De Su Rancho Mándenle Saludos A Lorenzo Mariela No se Preocupe Doña Petrita Pues Bueno Le gano El Sentimiento Claro Que Sí Bueno Vamos A Dar Saludos A Que Se Encuentran Aquí En Las Gavias Con Nosotros A Mis Nietas A Mi Nuera A Mi Nuera Y A Mi Hija Nora Hilda Guevara Que Aquí Se Encuentra Y Para Mis Nietas Este Saludos Para Para Lola Que Es Mi Nuera Claro Que Sí Para Para Su Mamá De Ella Que Aquí Se Encuentra Muchos Saludos Para Ellos Y Para Tito Tito Ya Nos Lo Encontramos Allá En La Fiesta Allá Lo Conocimos Allá Lo Conocimos A Su Yerno Edén Y A Su Otro Yerno Del Rancho Nuevo And Claro Que Sí Saludos Muy Bien Saludos Para 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 Mi Hijo Rafael Que Aquí Está Sosteniendo Un Otro Que Es Medio Medio Bronquito Aquí Aquí Se Amanza Don Lupe Bueno Pues Ahora Sí Vamos A Probar Esos Alimentos Don Lupe Esos Alimentos Que Nos Prometió Joaquín Andele Saludos Para 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 Mi Sobrino Isaías Que Se Encuentra En su Casa Y Para Su Familia Claro Que Para Todos Los Amigos De Quedan Los Gavios Andele Muchos Saludos Muchas Gracias Don Lupe Claro Que Si Don Lupe Bueno Y Como Ya es Costumbre Nos Gusta Andar De Metiches En La Cocina Viendo Lo Que Preparan Las Guapas Cocineras Y Bueno Miren Nada Más Ahora Tenemos Por Acá La Sopita De Arroz Y Por Acá Tenemos Miren Nada Más Un Rico Mole Muy Bien Bueno La Señora Alicia Nora Hilda Ya la ando Confundiendo Con su Hermana Pues Ya Casi Estamos Iguales Que Bueno Que Se Vino A Seguir La Huella Con Su Papá Si Aquí Estoy Voy A Estar Otros Días Más Si Dios Quiere Claro Que Si Bueno Cuántos Días Más Va A Durar Aquí En El Rancho Yo Creo Unos Diez Días Más Ya Ni Se Quiere Ir ¿Verdad? No Ya Casi No Me Regreso A Villa Y Luego Vuelvo A regresar Por acá Primero Que Bueno Y Para Monterrey No sé Cuando Voy a Regresar Ando Muy A gusto No Si Se La Vida De Campo Es Muy Tranquila Si Está Bien Tranquilo O sea Todo Natural Bien Padre Si El Aire Bien Tranquilo Yo Vivo En Monterrey Pero Es Demasiado Ruedo Si 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 No Imagínense Y El Calorón Calorón Y A las Contra Lo Me Me De Carlos Y Todos Si Si Aquí Si Es Algo Diferente Y Ando Bien Relajado Doña Nora Mándele Saludos A los Que Están En Monterrey Claro Que Si Mira Le voy A mandar Saludos A A Mi Hermana Alicia Sus Hijos A Tere También A sus Hijos A su Esposo Y A mi Hija Rocío Y Cristian Guevara Que Están Allá En la Casa Porque Se Quedan Solitos Con Su Esposa Y Mi Hija Pues Ella Vive Aparte También Pero Si También Me Va Estar Un Tiempo Si Hay Que Aprovechar A La Familia También Y Muchos Saludos Aquí A la Gente Del Rancho También Que Pues Aquí Muchos Nos Vieron Crecer Que Aquí Con Todos Mis Hermanos Fue Nuestra Adolescencia Aquí No La Pasamos Bien Padre Que En Las Casas De Nuestro Padre Ya Ellos Aquí Tienen Como Y Después Mi Papá Se Vino Para Acá Y Aquí Crecimos Todos En Esta Lomita Muy Padre Muy Bonito Nada Más Que Luego Empezamos A Irnos Y Vamos Creciendo Se Desbalagó La Familia En Monterrey Tampico Los Que andan Por Allá En Estados Unidos Si Mis Hermanos Se Fueron Para Tampico Estuvieron En El Ejército Mi Hermano Lorenzo Llegó A Hacer Algo Ahí No Sé Que Este Era Este Que Alba Ascendieron También En El Ejército Porque Es Muy Inteligente Muy Inteligente Y Muy Trabajador Y Mi Hermano Rafa También Siempre Los Andaban Juntos Y Luego De Ahí Se Desbalagaron Para Los Estados Unidos Iban Y Venían Y Venían Y Ahorita Ya Mi Hermano Ya Tiene Rato Allá Que Bueno Y Le Quiero Dar Muchas Gracias Porque Pues Él Siempre Es El Que Está Pendiente De Mis Padres Siempre Nos Apoya En Todo Y Y A Uno También Cuando Uno Lo Necesita Le Echa La Mano Entonces Le Quiero Mandar Muchos Saludos A Él A Su Esposa Y Darles Muchos Las Gracias Que Que Lo Queremos Mucho Y Que Tener Muchas Ganas De Verlo Pero Ya Pues Más Adelante Algún Día Será Y Este También Un Saludos A Mi Hermana Lupita Y A Sus Hijos Y A Su Esposo Y Saludos A Chuy También A Chuy A Chuyito Y Alejandra A Sus Hijos Que Que Estén Muy Bien También Que Se Les Recuerda Todos Aquí Todas Siempre Vemos Una Familia Muy Unida Y Hasta La Fecha Hasta La Fecha Muchas Gracias Continuar Con Ustedes Bueno Muchas Gracias Que Tal Y Por Acá Andan Toda La Familia Bien Puestos Amiga Por Allá Nos Encontramos En Villidalgo Y Por Allá Nos La Pasamos Muy A Gusto Acompañando Tu Abuelita Petrita Aprovechamos Para Que Mandes También Tus Saludos Pues Un Saludo Para Pues Para Todos Para Mis Hermanos Este Guevara Y Arturo Guevara Que Se Encuentran En Estados Unidos Para Mi Tio Lorenzo Este Y Su Esposa Y Para Todos Los Primos No Los Conozco No Se Como Se Hace Que Tengo Primos Para Mi Tio Chuy Y Mi Tia Alejandra Saludos Para Ellos Y Pues Pues Para Todos Los Pues Los Amigos De Facebook Que O Los Que Son Seguidores Del Canal De Cuboy Siempre Están Ahí Que No Manda Saludos Y Que No Manda Saludos Bueno Pues Son Muchísimos Pero Pues Ahí Están Los Saludos Claro Que Si Y Aquí Los Esperamos El Próximo Año En La Fiesta Si Dios Quiere Que Vean Lo Que Se Perdieron Nada Más La Chulada De Comida Y Bueno De Fiesta También Por Allá Todo Lo Que Hemos Venido Disfrutando En Esta Tarde Y Bueno Por Acá Amiga También Mande Sus Saludos Saludos Para Mis Hermanos Eduardo Guevara Y Arturo Guevara De Parte De Mayra Guevara De Mayra Guevara Y A Mi Hija Sonia Que Se Encuentra Aquí Mismo En El Estado Este En El Carrizal No Corrió Muy Lejos No Más Tralomita Para Toda La Familia Para Toda Su Familia Claro Que Sí Muchas Gracias Mayra Bueno Continuamos Continuamos Saludos Para Todos Mis Tivos Todos Pequeno Andele Bueno Que Bueno Que Se Vino Un Rato De Fiesta Aquí En Las Gavias Bueno Continuamos Vamos A ver Por Acá En La Mesa Porque Ya Están Sirviendo Los Platos Y Se Nos De Nosotros A ver Acá Hay Saludos También Quiero Mandar Un Saludo Para Mi Esposo Martín Que Se En El Estado De Pensilvania De Estados Unidos A Mi Cuñado Bodio Y A Toda La Familia Silva Santos De Zamachive También En Especial A Mi Cuñada Guadalupe Santos Y A Chila Santos Y A Mi Cuñado Eliazar Y A Mi Cuñada Arcelia Que Pues Hasta Ya Les Mando Un Saludo De Samachive Si Y Mando Un Saludo A Todos Samachive De De La Familia Guevara Claro Que Familia Santos Silva Y Les Saludo A Mi Esposo Martín Que Se En El Otro Lado Y A Mi Cuñado Bodio Y A Toda La Familia Santos Silva Bueno Muchas Gracias Ahí Están Saliendo Los Saludos Y Bueno Aprovechando Que Nos Recordó Vamos A Mandarle Salud A Toda La Fanatica De Samachive Y Bueno Buen Provecho Para Todos Los Que Están Comiendo Mira Nada Nosotros A A Ver A Quien Se Le Pasó A Quien Se Le Pasó A Ver Quien Fue El Que Le Falto Muchos Saludos Para Mi Cullado Jesús Castillo Y Te Te Mándale Saludos A Tu Hermano Ay Saludos Para Mi Hermano Jesús Castillo Andele Y Para Su Hermano Para Su Hermano Julián Castillo Que Se Encuentra Delicado De Salud Allá Del Barrio De Loregana Andele Hasta El Barrio Loregana Ese Es Mi Barrio Allá Vivo Yo Hasta Allá Se Van Los Saludos Primero Dios Que Se Recupere Pronto Andele Bueno Buen Provecho Buen Provecho Amigo Lorenzo Pues Mira Como Está De Cambiada Tu Casa Amigo Sabemos Que Ya Tienes Años Sin Venir Para Acá Pero Mira Aquí Siguen De Piestas Casitas Donde Te Criaste Mi Buen Amigo Lorenzo No Ya 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 Vienen Tieno Tienes ¡Gracias!